Vale, ahora vamos a ver un problema que tenemos todos en la defensa, que son las bolas rápidas. Venga, vamos a ver a Rafael cómo defiende estas bolas. Vale, entonces, solución. Entonces, ponte en el sitio y haz lo mismo. Ponte en el sitio, ahora cruza este pie aquí. Ahí, ahí, y pon la raqueta adelante. Ahí, un bloqueo. Ahí, tac, vale. Vuelve al sitio, pero ponte un poquito más aquí. Empezamos. Más aquí. Cruza. Ahí, ahí, vale. Ahí, ahora vuelve, cruza este mismo aquí, otra vez. Ahí, vale, déjala ya. Ahí, vale, ahora vuelve ese allí. Ahí, ahí, de derecha, vamos. Ahora de derecha otra vez. Aquí, eso es. Ahí, y ahora un poquito al lado. Ahí, cruzada. Ahí, vale. Vale. Pues todo esto es la zona roja que tienes que cubrir cuando la pelota entra con fuerza. Muy rápido. Entonces, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, allí. Bien. Venga. Uno. Muy bien. Vale. Entonces, en esta bola, para mí, que es una bola difícil, Rafael puede estar tranquilo en la posición. Y la bola va a entrar suave, sin fuerza. Aquí es con pared, con cristal. Pero esta bola, que es fácil para mí, tiene que estar atento a cubrir la zona roja. Aquí, fácil para mí. Uno. Eso es. Ahí. ¿Ok? Y luego tenemos el mismo problema cuando jugamos un globo diagonal. Vale. A la defensa. Vale. Vale. Entonces, solución. Siempre que es un globo diagonal y tenemos este problema, vamos a cubrir la posición. La espalda aquí, ponte aquí. Así. Así. Ahí. Y ahora vas a bloquear. Ahora bloquea. Pero ponte más atrás. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahora vuelve al sitio. Posición. Defiende esta pelota. Mira. Vale. Vale. Entonces, ponte en el sitio. Espera la pelota que te llegue. Espera la pelota con la raqueta abierta. Espérala. A ver. Ahí. Voy. Vamos. Ahí. 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 Bloqueo. Ahora. Vamos. Ahí. Ahí. Esta la tienes que tocar. Ahí. Ahí. ¿Vale? Cuando tú quieras hacer el cambio, la juegas más lenta y entonces es cuando ya empiezas a subir con la bolea. Puedes ser tres, cuatro, cinco, seis. Cuando estés seguro de que la puedes hacer bien. No tires diez bolas a la red. Venga. Sigue. Bien. Bueno. A la primera. Vale. Ok. Vale. 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 Puede ser a la primera o puede ser a la cuarta. Venga. Esa no se puede. Entonces, normal. Esa no se puede. Venga. No. Ahora tienes que... Bueno. Tienes que trabajar con el cristal. Va. Ahora lo que vas a trabajar es hacer la jugada. Hacer el contraataque. No puedo. Normal. Trabajo. 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 Puedo. Venga. Empiezo ya con los pies. Y luego ya empiezo a subir con las boleas. Y voy a cavar arriba. Bien. Vamos. Vamos. Muy bien. Sigue. No puedes. Sigue. Muy bien. No puedes. Sigue. Muy bien. Está igual. A lo mejor sigue. No. No puedes. Vale. Sigue. No puedes. Sigue. No puedes. Sigue. Estas... Vale. Vale. Bueno. No tienes la necesidad de fallar tanto. ¿Por qué? Porque puedes jugar normal. Como puedo jugar normal, no tengo por qué fallar tanto. Juego normal. Juego normal. Y una bola que esté muy seguro, la cambio. Muy bien. Sigue. Buena. Muy bien. De pies. Qué bien. Vale. La punta arriba. No pasa nada. Esa es buena para subir. Muy bien. Muy bien. Vale. Bien. Vale. ¡Pum! Vale. Vale. ¡Antaca! Buena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Voy. Sigue. 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 Trabaja. No te canses de trabajar ahí. Tranquilo. Trabaja. Ese es. Voy. Toma. Trabaja. Cuidado con esa. Venga. Trabaja. Vale. Otra. Vamos. Trabaja. Venga. Bien. Trabaja ahí. Tranquilo. Sigue. Ya te llegará buena. Esa es. Vale. Vale. Arriba. Venga. 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 Más se perdió en la guerra. Tranquilo. Buena. Sigue. Sigue. Vamos. Pero a eso tú trabajas. Pero si muchas veces... Muchas bolas no las tocas. Las del cristal. Porque sigues jugando de brazo. La bola que es al límite. Tengo que utilizar más muñeca. Porque tengo más rapidez. Con el brazo te quedas lento. Y la bola se te va. Voy. Venga. Esta es normal. Va. Esta es al límite. Muñeca. Más muñequita. Tac. Eso es. Sigue. Tranquilo. Bien. Tranquilo. Tranquilo. Vuela. Sube. Bien. Vale. Arriba. Pégale. Acuérdate. Eso es. Esto es fácil y sencillo. Deja la mano más quieta. El brazo más quieto. Y mueve las piernas. Deja el brazo. Ahí. Claro. Es que corriges mucho con el brazo. Déjalo quieto y corrige con las piernas. Va. Bien. 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 Esa es una bola que ha volado mucho. Esa ya puedes volear. Es una bola muy fácil. Esta bola no es lo mismo que esta bola. Pues aprovechala. Para eso has trabajado. Tú estás en el fondo de la pista para encontrarte bolas de estas. Y tú tienes que identificarlas. Si tú haces esto bien. Luego te viene esta. Y no la aprovechas. La dejas con cristal otra vez. Bien. Bien. Vale. Tú tienes que pensar. Que más o menos el 50% de las voleas. El 50% de las voleas. Vuelan. ¿Me entiendes lo que quiere decir volar? Esto. Esto. Va para abajo. Y esto. Vuela. El 50%. Tienes que estar atento. Siempre puedes hacer muchos contraataques. Pero tampoco precipitarse. Buena. Cógete las bolas. Coge las bolas. Y esa bola. Muy bien. Sigue. Eso es. Eso es. Sigue. Atrás. Atrás. Vale. Atrás. Vamos. 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 Bien, vamos, vamos atrás. Arriba. Muy bien, muy bien. Sube. Vamos. Ah, está mucho mejor la víbora. Voy. Buena. Bien. Buena. Vamos. Vamos. Está bien. Muy bien. Víbora, volea conmigo. Venga, mucho, bola dentro, arriba. Vale, acelera, acelera. Esa ha sido falta de los pies. Vamos. Bien. Sigue. Volea, abre. Ahí has acabado así. Y es aquí. Vamos. Buena. Bien. Venga. Buena, buena, buena. Sigue. Vamos, fácil, acelera. Bien, sigue. Vamos. Sigue. Vale, pum, pum, pum. Bien. Está así. Muy bien. Esa bola es difícil, ¿no? ¿Y por qué hay un cambio tan brusco de dirección? No, pero es muy difícil. A ver, espera. Yo te tiro la pelota. Tú la paras y la coges con la mano. A ver. Cógela con la mano. Tac, tac. Ahí la coges. Muy bien. Ahí. Ahí. Pues toda la bola esa difícil, piensa en cogerla con la mano. O sea, no puedes, claro, tú coges y haces esta. Coges y haces esta bola o esta, como si la quisieras coger con la mano. Pero no me hagas un fallo así. A ver, difícil. Pero la metes dentro. Difícil. Vamos. Ahí. Ya está. Luego, poco a poco, de esta forma, dominarás más la dirección. Pero esto es. A ver. Difícil. Muy bien. Mira qué bolo. Vamos a ver. Eso es. Pero no puede ser el fallo ahí, ¿vale? Va. Va. Voy. Buena. Buena. Venga. Vamos, gira. Ahora. Esa es la velocidad. Venga. Vale. Igual. Vamos. Bien. Sigue. Eso es. Muy bien. Esa es la velocidad. Sigue. Vamos. Vale. No cambies. Sigue. Toca suave. A ver. Difícil. A ver cómo era. Muy bien. Muy bien. Ver más flexionado. Qué buena. Qué buena. Mira. ¿Por qué he hecho falta yo ahora? Claro. Me iba para allá. Me he quitado y ya no llego. Tendría que haber pasado por debajo. Bien. 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 No. Aquí. Arriba la punta. Ahí. Vamos. Muy bien. Arriba la punta. Vamos. Arriba la punta. Muy bien. Arriba la punta. Arriba la punta. Bien. Sigue. Buena. Arriba la punta. Bien. Arriba la punta. Fácil. Vale. Bien. Sigue. Buena. Arriba. Arriba. Buena. Buenísima. Muy bien. Voy. Muy bien. Eso. Muñeca. Dale. Buena. Muy bien. Ahora. Venga. Y arriba. Otra vez. Es. Joder. La última. Coño. Es que no quiero. La segunda. Es que se ha hecho la otra. No, pero. No, porque. Bueno, es bajado. No, porque llevas una semana. Que no has jugado. Sí. Pero. Vale, vale. Si queréis aprender pádel, seguid este canal. Chao.